¿Qué onda gente fundolera de YouTube? Este primero de junio tenemos la finalísima que va a enfrentar al campeón de la Copa América Argentina versus el campeón de la Eurocopa la selección italiana Un duelo que enfrenta a Leo Messi, De Paul, Di María, Liu Martínez versus Tomaruma, Giorguiño, Federico Chiesa, Chiellini y muchos más Un enfrentamiento de muchísimo nivel entre América y Europa Así que hoy te cuento todo sobre el partido, algunos datos, estadísticas, antecedentes y sobre todo un análisis de lo que se viene Así que todos y más en ViveFood donde vivimos el fútbol Gentita futbolera pero si les gustan las apuestas deportivas te recomiendo micasino.com Con mi código promocional ViveFood recibes un 100% gratis en tu primera apuesta Solamente debes registrarte utilizando mi código promocional y recibirás este descuentazo Así que ya sabes micasino.com juega, gana y sobre todo cobra Por si no quedó claro la finalísima es un torneo creado por la Comebol y por la UEFA Donde se enfrentan los campeones continentales En este caso Argentina por parte de la Copa América y por parte de la Eurocopa la selección italiana Pero ¿Cómo llega la luz celeste para este partidazo? Pues bueno el equipo de Leo Messi viene invicto desde el año 2019 Que perdió en aquella semifinal de Copa América ante la selección brasileña Quedó segundo en la eliminatoria sudamericana Y en esas eliminatorias sumó 39 puntos y todavía falta su partido restante ante la selección brasileña Aparte la Copa América hizo 17 puntos, le ganó a Brasil en la final Le ganó también a la selección ecuatoriana Y en semifinales simplemente empató ante la selección de Colombia pero aún así pasó Por otro lado tenemos a la selección italiana que estuvo invicto Tuvo un récord durante muchísimos partidos, tuvo el récord mundial Pero de ahí perdió ante Macedonia del Norte por el repechaje mundialista Y sí, quedó fuera del mundial Además en la Eurocopa sumó 17 puntos para ser campeón También hay que mencionar que jugó la misma cantidad de partidos que la selección argentina Pero en la eliminatoria mundialista no le fue tan bien Ya que quedó segundo de su grupo por debajo de Suiza Marcando 16 unidades Un grupo que la verdad no era tan complicado, estaba Bulgaria, Irlanda del Norte Y bueno, al final no le fue tan bien a la selección italiana Y lamentablemente para ellos quedaron fuera de la próxima cita mundialista Bueno pues veamos los antecedentes que hay entre estas selecciones En el caso han jugado 15 veces partidos entre amistosos y oficiales 4 victorias para Argentina, 6 para Italia y 5 empates Por lo cual se puede decir que la selección italiana tiene la gran obturra Tiene ventaja sobre el albiceleste Algo bastante curioso es que estas 15 veces 5, sí, 5 veces fueron enfrentamientos en los mundiales De los cuales se puede destacar que Italia ganó 2 y 3 fueron empates Por lo cual se podría decir que estaba bastante favorable en cuanto a partidos importantes No obstante, el más importante de todos los partidos entre Italia y Argentina Se jugó en el mundial de 1990 Y en las semifinales fue la selección argentina Quien en los penales, por eso dije que habían quedado en 3 empates En los penales la selección argentina terminaría venciendo a la selección italiana Y avanzando a la final de la copa del mundo En el mundial que se disputaba en la misma Italia Vaya, eso explica muchas cosas Nunca sabe más mencionar el valor de mercado de ambas selecciones En este caso Argentina vale 596 millones de euros Aunque con una convocatoria completa seguramente abordará los 700 mil o un poquito más El valor de mercado de Italia según su última convocatoria es de 983 millones de euros Me parece que es la segunda selección más cara del mundo solamente por detrás de Inglaterra Que precisamente fue el subcampeón de la Eurocopa Ahora sí, llegamos a la parte que te gusta La parte dura, la parte chévere El análisis como tal del partido entre la selección italiana y la selección argentina Comencemos hablando un poco de la selección italiana Que bueno, tiene un estilo clásico del catenagio Que es mucho de estar defendiendo, de meterse atrás y de a veces no tener el balón Aunque esta Italia sobre todo en lo que fue la fase de grupos contra Turquía y contra Suiza Lo vi salir bastante No obstante, no siento que sea una Italia, por lo menos en lo que he visto en la Eurocopa Y en el último partido ante Macedonia del Norte Que tenga tanta facilidad de juego con el balón No lo siento tan cómodo como cuando retroceden y están defendiendo Siento que a Italia le cuesta un poquito más y no tiene tantas variantes en ataque Como si lo tiene la selección argentina Que por supuesto, tiene a Angelito de María Tiene a Leo Messi Tienes a Rodrigo de Paul Tienes a Lautaro Martínez A Julián Álvarez Que está en un nivel espectacular Entonces siento que esta Argentina Tiene más variantes en ataque de la que tiene la selección italiana Y yo sé que tiene a Ciro Immobile Yo sé que tiene Federico Chiesa Que hay otros nombres importantes que podríamos nombrar Pero siento que Argentina a fin de cuentas Tiene un ataque más fructífero Y que tiene mayor facilidad de llegada Por ejemplo, esta Argentina Ante Uruguay Le metió un baile tremendo Le metió como 3 pepasas en Buenos Aires Que tranquilamente pudieron ser 6 Porque me parece que es una Argentina Que está muy tranquila Que parece que no le importara tanto ganar Pero gana porque hay talento Entonces, ojo Al menos es lo que pareciera Entonces siento que es una Argentina muy tranquila Y eso le puede dar la probabilidad De que entre al partido Y termine con la selección italiana Italia también, como lo dije Y lo vuelvo a renombrar Es una selección muy buena defensivamente Y que sobre todo No le han notado muchos goles Tanto en eliminatoria como en torneos Pero a veces parece Que le puede costar un poco las entradas El ataque Por ejemplo, eso le pasó Ahora mismo En los últimos partidos Que disputó Ante Irlanda del Norte Y ante Suiza ¿Por qué? Porque le costó el ataque Le costó el ataque Ante selecciones que se pueden defender bien Italia a veces puede tener Algunas noches no tan mágicas Entonces Esas noches no tan mágicas Pueden ser un poco verdes Para la selección italiana Y pienso que Ante una Argentina Que también se ha defendido muy bien En eliminatorias Y en Copa América Podría costarle Ahora Hay que ver los espejismos El nivel de Europa Hoy es superior al de Sudamérica Y no hay ningún problema En decirlo Quizás nos estemos engañando Y Argentina No tiene el nivel Esperado Quizás Para realmente Aguantarle el paso A una selección italiana No obstante Lo vuelvo a repetir Siento que a Italia A veces le cuesta Está un poco más en ataque A diferencia Quizás de Inglaterra De Francia O de la misma Portugal En cambio No sé Pensaría Que la reanocción Sería que Por aquí La selección italiana Termine Anotando Uno o dos goles Pero no le veo Metiéndole más goles A la selección argentina El mismo caso Con Argentina Es que esta Italia También es muy buena Defensivamente Siento que está Un poquito más completa Argentina En cuanto a estructura De juego Me ha gustado un poco más Sobre todo Porque creo que tiene Idas y vueltas Entonces Para mi la opción Y mi resultado final Es que Argentina Terminará ganando A la finalísima Le tengo mucha fe A Luis Celeste Así que pienso Que para este enfrentamiento Será El cuadro de Leo Messi De Paul De Cuti Romero De Otamendi Y demás Los que se lleven La victoria En el torneo Que se va a disputar Por supuesto En Buenbril Y bueno gente Esto ha sido el video Por el día de hoy Espero que les haya gustado Y que me puedas apoyar Con un tremendo like Y una suscribida Y una comentada Y todo lo demás Y bueno Antes de irme Quiero comentarte Que este video Viene auspiciado Por micasino.com Que con mi código ViveFood Puedes recibir Un 100% gratis En tu primera apuesta Además Para la finalísima Entre Argentina Y Italia Ya tenemos Unas cuotas Totalmente buenas Donde te vas a sorprender Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao